esto es lo más parecido a lo que maneja el esquema de la fórmula 1 es un punto un fin de semana una parada donde escogen ciertos sitios en el mundo como Tenerife, Nazaret, qué está pasando aquí no hay hay muchos pros navegando la verdad que escojan a Colombia y que escojan a saliendo de ese rey es un paso muy grande es no sólo para el país sino para que la gente tenga en cuenta y tenga presente este punto en sus viajes chicos que están acá pues son bien jóvenes pero pues son los mejores sí, sí, es una muy buena vaga, hay gente muy bien gente de 30 países diferentes entonces esta competencia va a ser una publicidad muy grande para toda la costa de Colombia que tiene muy buena brisa de baranquilla hasta Cartagena hay producidos que son suaves, livianos y hay otros que son pesados por lo menos en este caso este viaje es pesado en toneladas supera digamos las 30 toneladas más o menos aproximadamente es un espectáculo muy bueno para la gente que puede mirar eso